Señores amantes de la paloma, estamos aquí en casa de este criador con varios resultados. Él ahora va a decir su nombre, va a dar sus datos. Bueno, me llamo Javier Gavirano, de Lorenzo porque tengo más de la vez, y todos me ponen como el Gavirano. Hola, radico aquí en San Miguel del Padrón, reparto Juanelo, en Rica, entre pie y sol. Esta está la casa, mi teléfono es 691-3183. Bueno, aquí es donde radico yo desde que nací, hasta el día de hoy vigente que estamos hablando hoy. Bueno, interesado, ya saben ya, ya dio la información, su número de teléfono, cualquier cosa se pueden comunicar con él. Gavilán, ¿en qué año empezaste a criar palomas? ¿O alguien te indujo a criar palomas? A ver, yo empecé a criar palomas desde muy niño, con alrededor de 5 o 6 años. Ah, por supuesto, no tenía noción de ser como se ha dicho, ¿no? Pero empecé, gracias a mi abuela, que me encontró a la primera pareja de palomas en casa de macho, que es el difunto de un día ya. Y ahí empecé, mi primera paloma sacada aquí, dio que hacer, que se llamaba La Lugía, así fue como me gusta. Y nada, y ahí empecé con mi abuela, con mi gris, a echar comida, a echar esto, a ver, primero tuve palomas, como dicen, dicho, algo silvestre. Pero ya después, para el cruzar del tiempo, empecé con un empederado y celado, que cogió palomas aquí en mi casa, después de sacarme un hijo, el empederado y blanco de un nava, que también cogió palomas. Y así fui, a través de los años, me levantamos, hasta que ya tuve, como se dice justamente, más conocimiento, adquirido gracias a mi amigo Luis, amigo de un padre, mi hermano también. Y así fue como empecé, a ganar conocimiento, a hacer los retrocruces ya llamados R1, ya llamados R1. Y así fui tratando de aguantar mi palomar hasta el día de hoy. Vengo con mi palomo jurecero desde el año 90-91, que es donde saco mi primer R1, que por si se llamaba así, el 91, porque le puse un anillo de correo, cuando aquellos se cogieron los anillos de correo y esas cosas, que da la ciudad que era el mismo 91, y como hice, lo puse a ese rojo. Y a partir de ahí, a ver, es la línea que tengo formada con algunos, algunas palomas de otros lugares, de palomeros, que han tenido resultados de palomas, y me han tenido así, más o menos, criando. ¿Que esa es la línea con que has tenido todos esos resultados, que están detrás de ti? Llevo tres líneas a la misma vez. Cuando se habla de tres líneas, es palomas que han llegado a un grado de funcionalidad, donde la he mantenido, llevo la línea de los deseos míos, que llevan, de acuerdo, repito, del año 90-91. Mi emperado, que son descendientes de Jordan de Franja, el mío, el descendiente de Jordan, ¿por qué le digo? Porque ahí salen unas consanguíneas que tuvimos aquí, de Jordan, sacamos el carísimo y el carísimo es que es el abuelo de todo lo que es el parentesco de los emperados humanos. Claro está, un grado de consanguinidad es hecho, a través de la emperada de Mambi y a través de la emperada de Mambi, que cuyo resultado los tiene Yambi, los trabajé en conjunto y es el resultado que tenemos ambos de la misma línea. Y la otra es un palomo que cogió muchos palomos aquí en este barrio, llamado Marotán, que cogió los 26, si la memoria no me falla, y lo cogí yo con la doña, lo trabajé, después se lo vendí al dueño en 80 pesos, el dueño después me lo presta para sacar una pared de pichones para él y una pared para mí, lo trabajé con ciertas características de crianza, que se ponen palomo solo, se le echan 6 o 7 hembras a la misma vez, y los huevos se arreglan, porque la monta que importa es la monta del primer día y la monta del quinto día. Pero bueno, trabajé eso, saqué de ese momento traer como 8 ejemplares o 9, y después más adelante le cojo un empedrado de hermano, que tenía mujer en el momento, iba a mandar ese palomo para Marotán, y él me devuelve el lío que le quedaba de Marotán con la doña y me presta el palomo en la casa. Se fue a la puerta que tuvimos y lo saqué, y ahí se lo grabó con sanidad, que Maratán no es más nada que hijo de un silencio de alto, sacado por Miguelito de la nada, él es sacado por Miguelito de la nada, con la cortica en mente, la cortica en mente es con sanguínea y el uno, y el uno de los hijos mosqueados, de mujeres, y el silencio de alto, lo que tengo en los cimientos es hijo de pintor viejo, con culo de oro, que es hija del mosqueado también, que viene siendo un consagrido para ir mosquemos a él, y a partir de ahí, son los pelijatas con otros areos de un amigo mío, que también es bella, que tenía un balear, con pelijatas de los viejos, y ese palomo lo incluido con esos pelijatas, y él cerraba la parte de los pelijatas por una banda, y ya es la parte de los empegados, y la parte de los pelijatas que como algunos areos, como las palomas de Curru, que estuvieron y ligados a mi palomar, paloma de Rubén Chico de Regla, y uno morría en el 75, también de Jolio de los amigos míos, que también la está trabajada, aquí en mi palomar, con resultados también, y tengo también algo de las naves, consagrido de las naves, del difunto Ramón de Fotoservis, y una paloma de Chinito, de Chinito, que es hija del Fino, con una consagrida nave, que también liga muy bien en mi palomar, y desde el resultado, de todos los que te traigo mencionando, son todos los resultados de esa gente, aquí todos los resultados son empederados, los boliseos, la Mahona que es hija del blanco, que los blancos ya son los propuntos de la marca, son una liga de Cienfula, negro, robo, oro, negro, robo, oro, con Eucelio, y una cabeza de Escapón, y ya esa es la liga más o menos que tengo en mi palomar, los blancos no los trabajo ligados con los colores, para que no me den el pintoresco de dentro del palomar, trabajado los blancos y los pintos negros en sí solo, y nada, esa es mi línea de trabajo como tal, si se me quedó que alguna paloma que me incluí en mi palomar, que me disculpen, pero siempre hay que aliviarlo también con algo de los colores, que también son derivados de pelijatas, de peluqueros, y esas las diamantes y eso, el que sabe, sabe lo que estoy hablando, y nada, ese es mi trabajo de palomar más o menos, no es más, no es más.